Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? El 26, así que entre 2. Basta que uno se pueda. 26 entre 2 es 13, 65 entre 2 no se puede porque no termina en cifra par, así nos damos cuenta, así que por eso baja. Ahora que haya ninguno termina en cifra par, o sea que ya no se pueden entre 2, entre 3 tampoco, y para saber que no se puede se suman las cifras, 6 más 5, 11, y como 11 no se puede entre 3, este tampoco, igual el otro tampoco se puede. Entre 5 sí, ¿verdad? 13 entre 5 no se puede, por eso baja como está, así, pero el 65 sí se puede entre 5 porque siempre que terminan en 0 o en 5 se pueden entre 5, 65 entre 5 es 13. Ahora que haya ninguno se puede entre 5, tampoco entre 7, ni entre 11, pero sí entre el mismo 13. 13 entre 13 es 1, acá también va a salir 1, y cuando quedan puros unos ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto, 2 por 5 es 10, y 10 por 13 es 130, y esto es la respuesta. ¡Y listo! ¡Gracias!